Prueba el dulce encanto de Celaya. Mejor conocida como la Puerta de Oro del Bajío. La parte histórica y cultural de la ciudad se complementa con uno de los postres más deliciosos que puede haber. La cajeta. Un delicioso dulce de leche de cabra que puede comerse en un bolillo, un pan tostado o simplemente solo. Así como un postre a la mano para endulzar el paladar, ya sea el natural, envinada, quemada, piñón, con frutos secos o fresa. El atractivo de la cajeta de Celaya es que es un dulce que aún se elabora de forma tradicional y artesanal. Varias fábricas celayenses abren sus puertas a los visitantes, quienes en su recorrido pueden atestiguar el amor, la pasión y la calidad con las que se elabora este dulce. Es muy probable que el nombre de este postre provenga del cajete, cajita de madera de árbol de tejamanil en la que se empacaba este dulce de leche y que se vendía en muchas estaciones del tren a principios del siglo XX. Uno de los lugares históricos y emblemáticos para degustar todo tipo de cajetas y sus diversos derivados es la fábrica La Tradicional de Salgado, que con más de 158 años de historia la colocan como la segunda más antigua en la historia industrial de México. Aquí la cajeta se produce con técnicas tradicionales, casos de cobre, palas de madera y el amor y la paciencia humana para mover la leche de cabra durante horas y dejarla con el punto exacto para elaborarla. En tu visita recuerda adquirir los productos marca Guanajuato, así apoyas a los productores locales y al mismo tiempo te llevas un pedacito de Guanajuato para compartir con los demás. No te lo puedes perder, disfruta Celaya, disfruta Guanajuato. Para mayor información puedes visitar celaya.gov.mx Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.